Espere aquí, hijo. Vas conmigo. No. Te crearé una cuenta nueva. Empecemos. Estos ojos. Luego esta boca. Lo compraré. Jaja cabeza. Mira, un amigo morado. Wow, esto queda bien. Debo comprarlo. Y una corona. Póntela. Ja, ja, ja. Por favor, para. Estoy cambiando por tu culpa. Bien, sigamos poniéndote cosas. Cambia la piel del cuerpo. Ahora eres perfecto. Veamos. Dios mío. Me parezco a un clip de 30 años. Ahora, busca una nueva familia. Eres un novato. Oye, para. Eres feo. Tomaré venganza contigo. Oye, sal de aquí. En la noche. Los voy a conseguir. Ja, ja, ja. Hola, niños. Estoy de vuelta. Wait a minute. ¿Qué? Fue horrible. Sí, sí, pero... Vi todo. No, no lo hiciste. Lo diré a la maestra. No sé quién hizo esto. Ven aquí. Ven aquí. Vuelve. Estoy enojado. Ja, ja. Estás atrapado. Oh, no. No. Él me comió. Oh, my God. Diez años después. Entonces, ¿a quién quieres llevar? Este es feo. Por favor. Me los llevo. Ja. Ja. Nadie me quiere. Tengo 11 años. Te encontraremos una nueva familia. Ven. Somos la familia del director. Oh, wow. No te unas a nosotros. No. 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 Saqué F. ¿Qué? 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 Dejen de golpear a este niño. Los expulsaban de la escuela por una mala calificación. ¿Sólo por una? Sí. Tenían problemas con orinar en un baño cerrado. Espera. ¿Qué? Hermano. Inundaron el baño entero con agua amarilla por su problema. Oh, no. La mamá y el papá se besaban en clase mientras todos los niños miraban. Te quiero. Te quiero. Las citas en línea son malas. Quieren adoptar a un amigo morado y convertirlo en un nerd. Nunca seré un nerd. Ven aquí. Detente. Voy hacia ti. Al día siguiente. Siguiente familia. A. F. D. D. Enseñan el alfabeto a su hijo 24 por 7 mientras está cansado. Encarcelaron otras letras del alfabeto. Espera. ¿Qué? Holy Jesus. ¿Qué es eso? ¿Por qué los estás encarcelando? Porque nos gusta el alfabeto. Estaban defecando en el inodoro sin abrirlo. Oh, hell no, man. ¿Qué diablos? Dios mío. Es demasiado. No puedo unirme a ti. Me siento solo y triste. Encontrarás a tu familia. No te preocupes. Vale, apuesta. Hola, soy Bob Esponja. Oh, my God. Comían demasiado. No quiero comer tanto. Debes hacerlo. Accidentalmente se comieron a su hijo. Me comieron. El doctor les dijo que tenían que defecarlo y lo hicieron. Cáguenlo. Ok. Wow, estaba bueno. Vivían debajo del agua. ¿Cómo estás? Estoy bajo el agua. Oye, no puedo respirar bajo el agua. Lo siento, pero no te quiero. Girl. Estamos enojados. Oh, my God. Perdí mis huesos. Siguiente familia. Espero que sea buena. Tenía 100 hijos al mismo tiempo. Yo. Mira. Mira. Es demasiado. No te preocupes. Hermano, fue malo. Tranquilo, son solo clones. Sus hijos trabajaban en la fábrica para él. Quiere tener un millón de hijos y conquistar el mundo. Eres una mala persona. No quiero ser adoptado por ti. Así que tomaré venganza contigo. Oh, no. No. Bro. Ja, ja, ja. Fácil. Esta es la última familia o te echaré. Vale, vale. Wow, creo que son perfectos. La mamá golpeaba al papá. ¿Qué? Ven aquí, anciano. El papá siempre lloraba por su esposa y llenaba la casa de lágrimas. Estaban obligando a su hijo a asustar a otros niños. Estaban quebrados porque gastaron todo su dinero en una lotería. No, esta familia es trágica. Por favor, la última. No. Soy sin hogar. Este experimento es muy malo. Es tu fin, ja, ja. Oh, no. No. ¿Quién eres? Dale like y suscríbete para conseguir Robux gratis. Te salvamos. Muchas gracias. Girl, crearé un nuevo experimento y mataré. Bye, have a great time. Ahora te convertiré en amigos. D, 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 D. Yo, ¿será alto o corto? Piernas o sin brazos. Brazo. Piernas. Perdí las piernas. Cerebro o cara aterradora. Ambos. Wow. Patas de perro. Nice. ¿Dónde estoy? Me siento raro barra diagonal A. Vamos a asustar. Tengo miedo. Apesta. Estoy fallando. Grito o perro. Grito. Alto o brazos grandes. Tomate con fallas. Y el último, jaja. Listo. Cinco años después. Wow. Soy mayor. Bien. Ahora ven conmigo. Papá. Pasa por aquí para mejorar a mi nivel. Wow. Papá quiero ser como tú. Debemos atraparlo. Vamos. De acuerdo. Fallando. Arruinaron mi carrera. ¿Qué news? Rosa, naranja o rojo. Rosa. Estoy fallando. Fallé. Pruebas ojos o sin ojos. Ruedas. Coche. Dos cabezas. Tengo un cuello largo. La última. Popo. Wow, wow. Estoy mejorado. Estoy de vuelta, pero... ¿Dónde está mi padre? Ja, ja, ja. Atrapamos a tu padre. No. Debo obtener más poder. Wow. ¿O no? Sí, no. Tengo picos. L. Donutlande. Bien. Mira esas piernas. Bien. Ahora necesito encontrar a mi padre. Treinta años después. De acuerdo. Encontré algo. Voy a entrar. Mi familia. Te mataré. No. Llamaré a la policía. ¿Estás llamando a la policía? Oye, estás arrestado. ¿Por qué yo? Porque entraste a la casa de alguien. No. Oye, lucha contra él. No, no, no. Policía, ayuda. Bien, ven conmigo. Gracias. Califícalos para salir de la prisión. Oh, no soy el juez, pero lo intentaré. Estaba tratando de escapar de la prisión en un cohete. Fue gracioso, pero también malo. Escavó un túnel subterráneo donde capturó a todas las personas malas. Espera que... Nunca me atraparás. Oye. Vuelve. Debajo de su traje había un duende que lo controlaba. Así que no es Vaz. Es un Vaz falso controlado por un duende. Mal. Oye. De acuerdo. Siguiente. Él estaba comiendo personas que entraban por las puertas. ¿Por qué hiciste esto? Me asusté. Él estaba mirando a la gente a través de las ventanas de la puerta con el hombre de la ventana. Tenía un bebé con el hombre de la ventana. Adiós, hermano. Siguiente. Roo. No tiene amigos además de los niños. Eso es triste. Estaba usando a sus amigos para convertirse en el rey de la prisión. Él no está mal. Sus amigos se estaban clonando todos los días. ¿Clonando? Sí. Sí, estamos clonando. Sí, estamos clonando. No otra vez. Fácil. De acuerdo. Detelible. Gracias. Bien. Solo quedan dos. Él hizo caca en la ducha de la prisión. Oh, my God. Oh, hell no. Nunca se bañaba, así que la gente moría por su olor. Montaba a su caballo tanto que el caballo se desmayó. Eres una mala persona. Lo siento. No. De acuerdo. La última. Comió a sus miembros de la familia. Era revimente gorda. Oh, my God. Tiene un problema estomacal y vomita sobre cada prisionero después de comer. Oh, my God. Cuando duerme se está orinando y la gente que duerme debajo de ella está enojada. Oh, wow. Estas cosas son extrañas. Pero eres bueno. Gracias. Ahora puedo salir. Sí. Sí. Gracias. De 99 años. Ha pasado mucho tiempo, papá. Él los destruyó a todos ustedes. Estoy muy triste. En. Jaja. Ven aquí. Estoy en el cielo. Por favor, califícame. ¿Qué puedo calificar? Estaba atrapando niños y convirtiéndolos en cosas aterradoras. Eso es malo, hermano. No. Estuvo en la cárcel 20 veces. Destruyó la vida y la familia del amigo de Pepe. Fuiste una mala persona. Jaja. Es el fin de mi vida feliz. Recuerda siempre mantener una actitud positiva. Estaba atrapando niños y convirtiéndolos en cosas aterradoras. Estaba atrapando niños y convirtiéndolos en cosas aterradoras. Estaba atrapando niños y convirtiéndolos en cosas aterradoras. Estaba atrapando niños y convirtiéndolos en cosas aterradoras.